Debo correr hasta llegar a la meta que me dejó Debo correr hasta llegar a los brazos de mi salvador El enemigo luchando está para decir lo que Cristo hizo allí Pero en su nombre hay que vencer y correré, correré hasta llegar Debo correr hasta llegar a la meta que me dejó Debo correr hasta llegar a los brazos de mi salvador Amén ¿Y usted cómo está la van?